bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad de la selección nacional el día de ayer la selección mayor de el salvador culminó su segundo campamento a cargo del técnico español rubén de la barrera este sería el último casting para elegir a los jugadores de la liga nacional que estarán en la convocatoria final para enfrentar a la selección de martinica según algunas fuentes de la festfoot la nómina oficial ya está prácticamente lista y sólo es cuestión de tiempo para que el cuerpo técnico de la selecta la dé a conocer en los próximos días al terminar el segundo campamento el técnico español expresó lo siguiente mira la verdad que contento porque seguimos construyendo el juego que pretendemos para el equipo empezamos también a darle ciertos matices de del próximo enfrentamiento ante martinica y por otro lado pues siguiendo en el conocimiento de los jugadores que habían repetido con respecto al primero y a los nuevos compañeros que se incorporaron en este segundo campamento creo que el pozo de lo que ha dejado el primer campamento pues ha perdurado en este en este segundo lo que queremos es innegociable y está ahí está muy 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 claro nos comprometemos con todo ello y ahora pues ella es cuestión de ir creciendo no como como equipo y a medida que vayan incorporándose más más compañeros ir incrementando la calidad de del plantel que eso es lo lo que pretendemos son dos cuestiones no una la primera preparar pues las próximas competiciones de la mejor manera posible que el equipo tenga claro lo que hacer en cada en cada momento y por otro lado pues el ire desarrollando en el nivel individual de la totalidad de futbolistas que vayan pasando por por aquí no en concreto en estas fechas que no son los son fifa que si no eso creo que nos va a aportar pues ese plus no por un lado la experiencia el saber cómo hay que jugar este tipo de encuentros y afrontar este tipo de compromisos y por otro lado la la frescura y energía que nos tiene que aportar tanta gente joven como como tenemos por por aquí con un futuro la verdad que muy interesante bueno sorprenderíamos poco si dijéramos lo que es no un equipo fuerte físico un equipo que tiene buena capacidad para para dañarte en contraataque y en situaciones a balón parado pues el partido ya nos vamos haciendo una idea a qué se puede a qué se puede ir pareciendo la próxima semana es una programación ya enfocada al partido de martínica viene la convocatoria definitiva en este caso para afrontar esa doble cita y desde el lunes estaremos ahí los que tenemos que ayudar un paso y crecer somos nosotros independientemente del poco tiempo que llevamos aquí trabajando nos imaginamos un partido en donde pues el rival tenga capacidad para presionarnos o tenga capacidad para esperarnos y desde ahí un error les permita correr no y aprovechar espacios como así ocurrió en el partido de en el primer partido no el de en el de su victoria más allá de que el control de situaciones a balón parado es fundamental en definitiva los que tenemos que dar un paso al frente somos somos nosotros y nosotros somos los que tenemos que cambiar muy mucho con respeto a ese primer partido jugado independientemente de lo que de lo que ellos proponen por otra parte el jugador alejandro enríquez dijo lo siguiente si se va captando de a poco lo que quiere el profe lo que transmite en los entrenamientos para poder trasladarlos a la cancha y ya conforme nos vayamos acoplando con el equipo vamos a ir haciendo lo mejor en el equipo vamos a ir haciendo lo mejor vamos a ver